Las tradiciones son una cosa muy particular. En Nochebuena nunca puede faltar el gorrito y las lucecitas del árbol. El Día de los Muertos, las calaveras. En Pascua, los huevitos de colores. Y en Thanksgiving, el pavo. No, dije pavo. Pero en el Mes de la Hispanidad... Por eso Ford creó el Generador de Tradiciones, donde proponemos ideas para que lleves nuestra cultura más lejos.